Hoy en PaseoMovil presentamos el análisis completo del ZTE Axon 10 Pro ZTE nos vuelve a sorprender con el Axon 10 Pro, un smartphone de gama alta que llegó a tierras mexicanas hace pocos meses y que hasta ahora representa lo mejor que el fabricante ha traído al país, eso sí, animados después del éxito en ventas que representó el Blade V10 que analizamos también en 2019, equipo que en su momento nos encantó tanto como ahora nos ha gustado el Axon 10 Pro que hoy reseñamos. Fabricada en una excelsa combinación de cristal al frente y metal en la parte trasera, este smartphone se distingue muy por encima de lo que hasta ahora habíamos visto en los equipos de ZTE, usualmente fabricados en policarbonato. Con una pantalla AMOLED de excelente calidad que abarca muy buena parte de la parte frontal, el Axon 10 Pro es un equipo que se siente muy sólido en la mano y cuyo peso lo distingue para ser fácilmente catalogado dentro del segmento premium, además de que al mismo tiempo se siente cómodo y ergonómico en las manos, siendo de hecho bastante delgado y con bordes curveados tanto al frente como en la parte trasera, pero también sin duda es un equipo robusto. Entre sus specs cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 855 de 8 núcleos acompañado de una GPU adreno 640, 6GB en RAM y 128GB en memoria interna ampliables con microSDXC. Su pantalla AMOLED 6.47 pulgadas cuenta con tecnología HDR10 y resolución Full HD extendida con una densidad de píxeles de 398ppi. El Axon 10 Pro incorpora Android 9 Pie actualizable con la capa de personalización Mi Favor en su versión 10, WiFi en todas sus versiones con Dual Band así como Bluetooth 5.0 Low Energy con A2DP y NFC, además se trata de un equipo 4G LTE Advanced. Respecto a cámaras, cuenta con un sensor de 48 megapíxeles f1.7 con estabilización óptica y enfoque protección de fase, al igual que el sensor telephoto con 8 megapíxeles f2.4 que además ofrece un zoom óptico de 3x, así como un sensor ultra-wide con un rango focal de 11 milímetros, todo ello acompañado de HDR y un flash LED dual, ofreciendo también grabación de video 4K y Full HD a 30 cuadros, mientras que la cámara frontal cuenta con 20 megapíxeles f2.0. Por otro lado, cuenta con todos los sistemas de geoposicionamiento, radio FM, audio de alta calidad, lector de huellas integrado en pantalla, así como un conector USB tipo C, carga inalámbrica Qi Wireless y Quick Charge 4 de 18W para alimentar una batería de 4000mAh que nos ofrecen autonomía regular. Sin duda, uno de los puntos más fuertes del Axon 10 Pro son sus múltiples cámaras, las cuales se muestran bastante capaces en una variedad de escenarios y condiciones lumínicas, además de que cuentan con tecnología adicional para el enfoque, que lo vuelve sumamente rápido para apuntar y disparar, con resultados precisos en más de un 95% de las veces. Por otro lado, la interfaz de cámara es muy funcional y práctica, ofreciendo todas las herramientas de una manera fácil de entender para que puedas concentrarte en lo importante al momento de tomar fotos o videos. Interfaz que ha sido paulatinamente mejorada por ZTE hasta llegar al resultado actual con el Axon 10 Pro. Un equipo que sin duda ha sido reforzado en el tema de captura de imagen y cuya interfaz es bastante ágil para cambiar entre modos rápidamente, eso sin mencionar que cuenta con diversas herramientas de suma utilidad como el modo retrato para obtención de fondo desenfocado, modo nocturno, así como la posibilidad de cambiar rápidamente la distancia focal del modo ultra wide pasando por el lente principal hasta llegar al telefoto con su aumento de 3x, además de otras herramientas creativas como filtros, cámara lenta, cámara rápida, marca de agua, apoyos de cámara en los ajustes, entre otras opciones interesantes como timelapse y hasta un modo manual para los más experimentados. Los resultados hablan por sí solos, con fotografías altamente detalladas, dotadas con gran contraste y niveles de saturación perfectamente calibrados para reflejar los colores más realistas posibles, en un punto ideal entre la hiper saturación y los colores deslavados, punto que usualmente no es tan fácil de conseguir para la mayoría de smartphones. Por otro lado, la calidad que nos ofrece el sensor ultra wide es bastante alta, pero al tener mucho menos megapíxeles que el sensor principal, los resultados carecen del mismo nivel de nitidez y detalle, aún así aspectos como el contraste, saturación y precisión en el enfoque se mantienen, con lo que podremos obtener imágenes de una calidad más que aceptable, prácticamente listas para compartir en redes sociales o simplemente guardarlas como aún recuerdo. De igual modo, al activar el modo HDR, podremos obtener más información de las zonas oscuras o con mucha luz, y aunque el efecto no es tan notorio ni marcado, definitivamente la diferencia se nota a simple vista, produciendo fotografías de alta calidad sin llegar a la exageración como a veces llega a ocurrir incluso en equipos de gama premium, no así con el Axon 10 Pro que además incorpora inteligencia artificial. Y dado que su sensor principal cuenta con una apertura f1.7, los resultados con poca luz son tanto o incluso más sorprendentes que las fotografías diurnas, con imágenes altamente detalladas e igual de buenas que en presencia de luz. Además el balance de blancos nunca se equivocó en mis pruebas y por si fuera poco, el modo nocturno también es excelente, quizás no al grado de los Huawei de gama alta, pero definitivamente no decepciona en lo absoluto, aumentando dramáticamente el nivel de detalle y nitidez en las fotos capturadas con este modo especial. Pasando a la cámara frontal, la cual cuenta con 20 megapíxeles y una apertura más que suficiente, los resultados también son destacables, eso sí debe haber una buena separación entre ti y el fondo para que el modo buque funcione correctamente, mientras que el sistema de embellecimiento cuenta con un rango bastante amplio de mejoramiento facial hasta llegar al máximo grado que honestamente no recomiendo usar. Finalmente en cuanto a video, los resultados sí nos sorprendieron pero para mal, ya que a pesar de que el equipo cuenta con estabilización óptica en dos de sus tres sensores, los videos resultantes cuentan con un nivel de movimiento indeseable que no esperaba y aunque tampoco son malos videos, claramente se puede apreciar una disminución considerable en nitidez y detalle, aunque eso sí, el contraste y saturación se mantienen más o menos en buena medida como lo vimos previamente en las fotos, sin embargo ese nivel de movimiento considero que no debería estar ahí, salvo en el lente gran angular que es el único sensor que no cuenta con ningún tipo de estabilización. Por último, los videos con poca luz son bastante buenos, eso sin considerar el tema del movimiento indeseable, pero eso sí, muestran un enfoque automático bastante preciso que rara vez se equivoca mientras mantiene los otros parámetros en niveles por encima de lo aceptable. En cuanto al software, sin duda es otro de los puntos fuertes del Axon 10 Pro, cuya integración del sistema operativo Android, la capa de personalización Mi Favor en su versión 10 aunado al potente hardware, generan una combinación muy eficiente en todos los sentidos, dotando al usuario de una experiencia muy positiva y totalmente fluida, carente de errores o momentos de lentitud, que además permite una ejecución limpia de todas las apps y juegos que deseas instalar. Eso sí, un problema con el Axon 10 Pro es su autonomía, la cual se ubica entre lo regular y lo deficiente, ya que en múltiples ocasiones llega al final del día apenas con un 10 o 5% de batería, lo cual se compensa en cierto modo con la carga rápida y la carga inalámbrica, pero definitivamente es algo molesto y no esperado del todo en un equipo de su segmento. Por otro lado, la interfaz Mi Favor 10 se ha convertido en una capa de personalización bastante ligera y bien optimizada, tanto en el aspecto estético como en lo funcional, aportando además algunas interesantes y útiles funciones aquí y allá que en verdad enriquecen las funciones clásicas de Android, sobre todo en aspectos como el audio y el control de la pantalla, así como en cuanto a la activación de gestos para controlar ciertas funciones del smartphone, todo ello mientras mantiene un aspecto muy similar al de Android puro, por lo que técnicamente cualquier usuario se puede acostumbrar muy rápidamente, casi sin necesidad de una curva de aprendizaje o adaptación. Por otra parte, es un hecho que sus 6 GB en memoria RAM ofrecen posibilidades ilimitadas en cuanto a abrir múltiples aplicaciones y obviamente el procesador Snapdragon 855 ofrece poder de sobra para los juegos y apps más pesados que necesites instalar, ofreciendo una experiencia ágil y muy agradable con las apps de uso común como redes sociales y mensajería en general. Además, gracias a la pantalla AMOLED de generoso tamaño, bordes curveados y hermosos colores, navegar en el timeline de cualquier red social se vuelve un auténtico placer. Pasando al audio, nos encontramos otra de las fortalezas del Axon 10 Pro, el cual a pesar de que no cuenta con un jack dedicado de 3.5 milímetros y solo podemos usar el puerto USB tipo C si queremos conectar audífonos mediante cable, ofrece una excelente y notoria calidad y potencia de sonido, tanto a través de su altavoz como al usar audífonos mediante cable o mediante bluetooth. Y es que además encontramos una opción en los ajustes llamada Audio DTS, la cual nos ofrece la posibilidad de personalizar el sonido en función del modelo específico de audífonos que estemos usando, incorporando una gran lista con una infinidad de fabricantes, además de perfiles de audio para bocinas, música en el auto, entre otras particularidades. De hecho debo reconocer que ZTE me sorprendió con esta incorporación que honestamente no esperaba encontrar, y hay que decir que definitivamente el Axon 10 Pro se ubica en nuestro top 10 de mejores smartphones del 2019 para escuchar música, siendo que además al tener un procesador Qualcomm, podremos disfrutar el protocolo Qualcomm aptx para un mejoramiento dramático del sonido al escuchar música con dispositivos que también cuenten con dicho protocolo, algo que pude experimentar con las dos bocinas Marshall que he estado probando recientemente. Por lo tanto, el Axon 10 Pro es sin duda una excelente opción a considerar para todos aquellos amantes de escuchar largas sesiones de música, superando incluso a otros equipos de gama alta y premium en este aspecto en particular. Dotado con un excelente sonido, una gran pantalla y hardware con potencia de sobra, era de esperar que este smartphone sea una excelente plataforma para jugar, y efectivamente el Axon 10 Pro siendo un equipo relativamente compacto y suficientemente ergonómico nos ofrece una experiencia muy positiva si lo que te gusta es jugar con el celular, sobre todo con juegos demandantes como es el caso de Call of Duty Mobile, en donde pudimos acceder a las configuraciones gráficas de alto nivel así como efectos gráficos añadidos para una mejor visualización del juego. Todo ello mientras mantenemos un framerate bastante elevado que nos otorgará varias horas de diversión, eso sí recuerda que la autonomía no es precisamente su fuerte, además afortunadamente no se presenta un calentamiento excesivo. Como siempre pusimos al Axon 10 Pro bajo la prueba de AnTuTu Benchmark, ya desde que empieza el test se puede apreciar un nivel de fluidez característico de los equipos de gama alta y premium. De hecho su resultado de casi 445 mil puntos ubican al Axon 10 Pro en una cómoda posición demostrando su gran poder en diferentes rubros, confirmando así sus posibilidades incluso para los más exigentes. Por último, otra agradable sorpresa es el hecho de no encontrar un sensor dactilar tradicional, y es que el Axon 10 Pro es el primer smartphone del fabricante en incorporar la nueva tecnología de reconocimiento biométrico incorporada en la pantalla, la cual de hecho funciona bastante bien, aunque como ya se ha visto en otros smartphones, aún se encuentra levemente por detrás de la rapidez y precisión de los sensores tradicionales, por lo que procuras recorrer tu pin de acceso o de lo contrario podrías pasar algunos segundos intentando desbloquear, sobre todo si tienes algo de suciedad en los dedos. Aun así, es de aplaudir que ZTE haya logrado una excelente integración entre hardware y software, siendo de hecho ligeramente más veloz que el Motorola One Zoom que probamos hace poco. Con un precio de entre $10,000 a $12,000 pesos mexicanos, dependiendo de lo compres, el Axon 10 Pro de ZTE es uno de los smartphones anunciados en 2019 que más nos gustaron de todo el año, ofreciendo características y posibilidades usualmente reservadas solo para la gama premium, pero con un precio contenido, al menos si lo comparamos con la gran mayoría de smartphones disponibles de marcas más grandes. Y aunque no es perfecto, honestamente los únicos dos temas que no nos convencieron fue la grabación de video y la autonomía, pero de ahí en fuera definitivamente ZTE ha hecho una gran labor y sigue por un buen camino, algo de lo que ya habíamos hablado desde el review del Blade V10 y que ahora podemos volver a confirmar con el Axon 10 Pro. Esperamos te haya gustado nuestro análisis por lo que te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, visitar nuestro sitio web pasiónmóvil.com, así como seguirnos en las demás redes sociales, porque recuerda, esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!